Bueno, y muchas veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿y cada cuánto tiempo me tengo que hacer esta revisión urológica? Y yo le digo, bueno, todo depende. Depende de qué es lo que estamos siguiendo y depende qué es lo que estamos tratando. Un paciente que tiene cáncer de próstata, que lo estamos siguiendo muy cercanamente, pues ese paciente a lo mejor va a necesitar laboratorios cada tres meses, donde le chequeamos el antígeno de cáncer de próstata. Pero un paciente que le está yendo muy bien, que tiene su incontinencia urinaria muy bien controlada con un medicamento que se está tomando y lo lleva tomando varios meses, pues ese paciente a lo mejor hay que verlo una vez al año. Entonces todo va a depender de la patología o el problema o la condición que tenga el paciente desde un punto de vista urológico, que va a determinar cada cuánto tiempo nosotros vamos a tratar de verlos ustedes.